Hoy día fue el primer taller del club de paleontología de manera presencial acá en la biblioteca. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo estuvieron los niños? ¿Cómo fue la experiencia de hacerlo directo? Estamos muy contentos porque hubo una muy buena participación. Tuvimos niños desde los 4 años hasta los 12 años. Hubo un ambiente muy agradable. Los papás se fueron también muy contentos. Ya que el lugar igual presta las condiciones sanitarias para el cuidado de los niños. Los baños, el espacio abierto. Y lo más interesante es que tuvimos una forma de poder volver a encontrarnos en un ambiente seguro. Aprendiendo de los dinosaurios, en este caso el Atacamatitan chilensis. ¿Qué es el primero de los dinosaurios? No, impecable. Hacer la invitación a todas las personas, a todos los niños que quieran participar. El taller de paleontología se va a estar realizando algunos sábados. Acá en la biblioteca nosotros vamos a estar dando aviso del día que se va a realizar a través de nuestras redes sociales. Así que para que nos sigan ahí en Instagram y en Facebook. Y obviamente darle las gracias al profe Pato por hacer el taller acá y por brindarle a todos los vecinos de San Pedro un poquito más de conocimiento sobre la paleontología. Y hay una cosa sumamente importante. Aquí todos los vecinos de San Pedro están invitados aquí a la biblioteca pública. Es desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 12 del día. Están los materiales, hay que traer lápiz de colores, ¿verdad? Y un cuaderno donde anotar. Siempre hay una sorpresa, regalito para los que vienen a participar. Lo importante es preinscribirse, ¿verdad? En el correo que aparece en la página. Y lo más importante, querer aprender sobre la paleontología en Chile. Eso. Eso. Entonces los esperamos, quienes quieran participar. Cualquier consulta pueden hacerla a través de nuestras redes sociales también. Así que los esperamos el siguiente sábado que hagamos el taller. Estén atentos porque vamos a publicar la fecha. Y los esperamos acá junto con todos los dinosaurios. Y colóquenle un like a todos los videos y las cápsulas que subamos de divulgación paleontológica del BIOBIO. ¡Gracias!